550 familias, familias, son desahuciadas, desahuciadas por todos estos bancos que están siendo rescatados con dinero público y que no tienen miramiento con las personas. A diario, en la comunidad valenciana, una media de 95 familias con niños, con ansiados, son obligados a vivir en la calle, pero pagando una deuda de por vida, porque los bancos nos quitan nuestra casa, pero nos mantienen la deuda, nos están obligando a pagar por vivir en la calle, los mismos bancos que están siendo rescatados con dinero público. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Nos han quitado nuestra casa, pero la deuda nos la dejan. Esto es de vergüenza, señores banqueros, ¿cómo pueden dormir ustedes por la noche, llegar a casa después de trabajar y darle un beso a sus hijos y a su mujer cuando está tirando a los hijos de los demás a dormir en la calle? ¡Es una vergüenza! No tenemos culpa de la situación actual de crisis y desempleo que hay. Estamos rescatando con dinero público a esos bancos, a todos ellos, los mismos, que a diario nos tiran de nuestra casa y nos mantienen una deuda de por vida. Esos que no tienen ningún miramiento y que a diario son capaces de tirar a niños, a ancianos, a enfermos, a familias enteras por una deuda cuando nos han quitado ya nuestra casa. Si te quedas en nuestra casa, déjanos sin deuda. Acumulan todos ellos más de 6 millones de viviendas vacías. Y hay familias enteras viviendo en la calle. Es inmoral y no les da vergüenza. Compañeros, esto hay que cambiarlo. Hay que apoyar esta campana de la banca. Porque las cosas se cambian así desde abajo. Acercaros a firmar. Porque realmente nosotros, los que llevamos la plataforma de Afectados por las Hipotecas, cuatro años en la calle, mirando por todos vosotros, compañeros, ayudándoos con este movimiento colectivo y solidario. A enfrentaros a vuestro banco. Al que no solo nos informen de nuestras obligaciones, sino también de nuestros derechos. Porque nos engañan. Porque nos estafan. Porque nos quitan nuestra casa y nos persigan de por vida. Y eso es inmoral. Y no lo vamos a permitir. Que nos escuchen los banqueros y este gobierno, que no hacen nada, que ponen unos parches que no sirven para nada. ¿Cómo lo vamos a conseguir, compañeros? Firmando la iniciativa legislativa popular. Que es la única forma que el pueblo, los de abajo, los que siempre lo pagamos todo con nuestro sudor. Mientras ellos, el Estado capitalista, se ríe en nuestras narices, no hace nada. Pues esta vez lo vamos a cambiar. Y vamos a presentar no 500.000 firmas al Congreso, como nos exigen. Vamos a superar el millón para cambiar esta ley hipotecaria que está obsoleta, que proteja a la banca. rescatemos a las personas, no a la banca. Y queremos que cambie la ley. Y queremos que por ley, los bancos estén obligados a darnos la adacción en pago con carácter retroactivo. Que cuando les demos la llave de nuestra casa, nos dejen sin deuda. También pedimos que como todo el mundo tiene derecho a techo, todas esas viviendas vacías, nos las pongan en un alquiler social, en un alquiler que nunca supere un 30% de nuestros ingresos. Porque hay necesidades, compañeros, una necesidad tan básica como el comer. Hay familias que están viviendo con 400 euros. Y el banco aún nos exige una deuda después de quitarnos nuestra casa. Pedimos que se paralicen automáticamente todos los desahucios. Porque todos somos vulnerables. Esto es de vergüenza. Vergüenza, compañeros. Y los cambios se realizan desde abajo. Uniéndolos, firmando para obligar a cambiar esta ley. Para que se sepa y se conozca en realidad esta lacra social. Que están tirando a diario a 550, 550, pero familias. Que detrás de los que ellos ven un número hay una familia. Una familia que está trabajando a diario por sus necesidades, por un simple techo. Que no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. ¡Gracias! 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 Gracias.